Último minuto Mi reacción al saber que murió Lucía fue una contradicción, por una parte rabia profunda porque murió en total impunidad. Ella, al igual que el ex dictador, el muerto dictador, fueron culpables de genocidio, de políticas de muerte. Pero por otra parte, una alegría, una suerte de justicia simbólica que tanto necesitamos los pueblos de celebrar y que ojalá simbolice la sepultura del fascismo y la derecha en Chile. Me parece, estoy un poco emocionada, me parece un momento histórico y un hecho muy importante que puede marcar la vida de todos los chilenos y en especial del pueblo. Y me emociona mucho también porque mi familia, mi antepasado, vivieron la dictadura. Mis abuelos, mi papá, estaban muy pequeños y saber que esta vieja que también armó todo este se enjunge de esta dictadura de mierda, que hoy en día también estamos acá. Puta, tengo rabia y tengo pena porque lamentablemente este país deja todo impune. Pero también estoy muy contenta de que se haya muerto. Yo creo que es un hecho muy histórico que está viviendo el país. ¡Es que los altos fríos no es! ¡Es que los altos fríos no es! ¡Es que los altos fríos no es! ¿Qué te puedo decir? Pues felicidad, algo que lo veníamos esperando hace mucho tiempo. Hoy día se terminó la derecha. Hoy día es un día clave, era un proceso que tenía que llegar. Era complejo pero llegó. Llegó, estamos a tres días de algo, de votaciones. Creo que hoy día Chile tiene que celebrar, tiene que celebrar. Murió una persona que estuvo con el dictador, que fue una de las artífices de todos los asesinatos, torturas y tantas atrocidades que pasaron en Chile, que los cabros aquí están celebrando. Nosotros del trabajo nos costó, pero llegamos y hay que celebrar. Y ahora esperar el domingo y que también podamos ganarle a los fascistas a esta derecha torturadora, a esta derecha asesina. Gracias. Estaba inventando un taller, proponiendo un taller para niños y niñas, para recomponer un poco lo que ha sucedido con la pandemia. Estaba pensando en eso cuando mi hermana me dice, ¡se murió la vieja! Y se escuchaban gritos, cocinazos y creo que instantáneamente me uní como a una efervescencia. Me dio una emoción, como cuando se muere algo malo, se fue una mala, se fue una de ellos, murió una hierba venenosa. Pero es verdad, son emociones encontradas, porque se fue sin pagar, sin que haya justicia, sin saber dónde están los detenidos también. Son emociones encontradas, pero me parece que es hermoso. Se abre un espacio de celebración, de conmemoración, de exigir. Se abre la calle de nuevo. Estamos acá, pasan cosas lindas como a nivel de colectivo. Justicia nomás, hermano. Hermana. Te puedo decir que estoy sumamente contenta. Creo que este tipo de lacra debe morir. No queda otro camino, porque no te puedes, tú no puedes convertir a un fascista al lado claro de la luz. Solamente tienen que morir. Mucho que costó que muriera esta vieja mierda. Se murió, se murió, se murió, la vieja se murió. Seja pa' les doy que la concha duro. Se murió, se murió, la vieja se murió. Marimari Compuche, Marimari Pula Miem. Aquí me encuentro yo hoy día celebrando la muerte de la vieja Lucía, ya que ella es cómplice de muchas cosas que le pasaron a vecinos de mi abuelo. A mi abuelo, personalmente, que mi abuelo nunca perteneció a un partido político, pero él siempre fue trabajador y aún así vivían población y lo iban a buscar a la casa. Lo llevaban al parque y lo pisaban para masacrarnos. Y eso es algo que yo nunca voy a perdonar y me generó mucha indignación. Con odio y venganza, la garra blanca avanza. Esto no puede quedar impune. Hay que celebrar y tienen que pagar todos los asesinos y violadores de derechos humanos. Eso no va. Me parece conmovedor, feliz, la situación de la lucha que no se mantiene. Lo terrible es que haya muerto en la impunidad, que no haya sido condenada por sus delitos de cómplice, de todas las violaciones de los derechos humanos, de la tortura y de los detenidos desaparecidos. Eso. Lo que pasa es que yo viví la dictadura. Hay mucha gente joven en estas cosas que no sabe la realidad, lo que está pasando en estos momentos. Pero si yo lo viví, ella lo vivió a la mamá, o sea, al papá. Lo metieron en el Estadio Nacional, le botieron en electricidad. La señora Lucía de Learte Pinochet se fue. Pero se acabó algo. Parte de la historia, porque Piñera sigue siendo la misma historia. La derecha sigue siendo la misma historia. ¡Liberar a los presos por luchar! ¡Liberar, liberar compañeros por luchar! Partir celebrando porque nadie nos va a quitar la alegría de que se muera alguien que murió en funes, que fue cómplice de crímenes de lesa humanidad, que robó plata, que se cagó el pueblo chileno. Y, por último, que la alegría nos una en una justicia para nosotros, para el pueblo. Y ahora comienza el velorio y el domingo empieza el funeral de la dictadura. ¡Salud! Nada, pues, sentí alegría, porque por fin murió una vieja que fue asesina, que apoyaba a Pinochet. Es la idea. Y sentí felicidad por ese momento, porque también por culpa de ellos murieron altos compañeros en la dictadura. Y eso, sentí más que nada felicidad. Y ojalá que cambie la cosa ahora. Bueno, principalmente, siento que, como decís tú, es un hito importante, hermano, porque se termina un ciclo dentro de todo. ¿Cachai? Se termina un ciclo. Puta, esperando la muerte esta vieja culiada. Y nada, aquí estamos de carnaval. Parte de Chile, importante, ¿cierto? Está acontecida por el momento. Pero nada, no hemos ganado nada. Estamos ahí todavía. Seguimos la lucha. Puta, guiazo, po, guay. Seба, guiazo, po, guiazo, po, guiazo, po. Bueno, respecto a la muerte de Lucía, en primer lugar me da rabia. Me da rabia que haya muerto sin pagar, tanto ella como toda la gente que estuvo al mando y estuvo a la cabeza de crímenes, de desapariciones, de torturas, de familias que quedaron para siempre marcadas bajo una huella del horror. Y por otro lado también me da alegría, me da alegría por la gente. Siento que también es como anewenar el espíritu frente a tantas, no sé, como que Chile ha estado como oscilando entre situaciones muy extrañas y muy contradictorias entre sí y creo que esta muerte también da paso a algo nuevo y esperemos que sea un futuro más lleno de justicia, justicia por sobre todo, esperanza, tal vez. Para nosotros no es felicidad, porque no le ha gustado que la vieja hubiera pagado en la cárcel y la hubiera sacado ahí en un cajón de la cárcel. Pero sí es una manifestación y una preocupación por parte del pueblo, del pueblo consciente. El pueblo consciente está acá, es que tenemos que seguir luchando. Yo creo y pensaba en realidad que es horroroso que el ser humano se alegre cuando muere alguien, ¿no? Pero en estas situaciones y en estas condiciones soy la mujer más feliz del mundo porque los libros que han salido después de la dictadura, la Lucía fue la ideóloga en realidad de su marido, de Pinochet. Por lo tanto, Pinochet hacía todo lo que decía la vieja. Por lo tanto, hoy día estoy feliz, me vine a celebrar y yo creo que es un hito, de todas maneras, a pesar que sabíamos que la vieja se iba a morir. Pero yo creo que, y tal vez pienso, a lo mejor la vieja estaba muerta, pero la derecha capaz de cualquier cosa y capaz que hoy día dieron la noticia. Pero estoy muy feliz que haya muerto la vieja. ¡Oh, la derecha se murió! ¡Oh, la derecha se murió! ¡Se murió, se murió! ¡La derecha se murió! No, yo creo que esta persona se murió y no hay que celebrar en verdad la muerte de nadie, ni el karma, quizás sí, en algunos rituales sí se celebraba la muerte, pero siento que esta persona fue cómplice, igual hizo cosas muy feas, al igual que el asesino de Pinochet y falta piñera, pues, y el cacas, y ahí cumplimos la meta. Pero creo que igual es una alegría, es una satisfacción de no tener gente así, un voto menos para el cacas y por eso estamos aquí. ¡Resistencia! 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 ¡Resistencia!